Hola chicos, bienvenidos a mi canal Mirad como os gustan tanto los juguetes de Soy Luna Hoy os traigo otra caja sorpresa Con cositas nuevas Venga chicos, quedaros conmigo Y las descubrimos juntos Comenzamos Aquí tengo la caja sorpresa Abro la tapa Y a ver que hay dentro Wow, mirad cuantas cositas os he traído chicos Tenemos un montón de accesorios de cocina Una taza, un vaso, un plato, un bol y cubiertos También tenemos este set de bolígrafos de gel ¡Hala! Un set con accesorios para ir al cole Y por último, un estuche Pues mirad chicos, aquí tengo todas las cositas que venían en la caja sorpresa Vamos a empezar con los accesorios de cocina Mirad chicos, es un set súper completo De cuatro piezas y dos cubiertos La primer pieza del set es este plato llano Mirad, es muy grande Y viene con una imagen de Luna Que está guapísima, me encanta Enviándonos un besito Después tenemos este bol Que es más pequeñito Genial para comer cereales, poner fruta, frutos secos Que guay eh Y mirad, también sale Luna También está muy guapa Después tenemos una taza para el desayuno Con tres fotos de Luna Está genial chicos, porque esta taza se puede meter en el microondas Y después tenemos este vaso con tres fotos de Luna Muy chulo también Y por último, para completar el set Tenemos estos cubiertos Un tenedor Y una cuchara Que chulos, ¿verdad? Todo el set está genial En color fucsia Y con fotos de Luna Venga chicos, seguimos Ahora vamos a ver este set con accesorios Para ir al cole Se llama set de escritura pequeño Incluye cinco piezas Venga, voy a sacarlas Pues mirad chicos Aquí tengo los cinco accesorios del set Genial, ¿verdad? Es un set súper completo Mirad Tenemos este bloc de notas Es una libreta pequeña Con una imagen de Luna Y mirad cuántas hojas ¡Hala! ¡Qué guay! Además genial, porque vienen con rayas Así no nos torceremos al escribir Podemos apuntar los deberes que tenemos que hacer Las cositas que tenemos que comprar Las cosas que no debemos olvidar Y como la libreta es pequeña La podemos guardar en el estuche O en un bolso ¡Estupendo! Después tenemos Este lápiz de Luna ¡Qué chulo! También tenemos esta regla También muy chuli Mirad a Luna ¡Qué graciosa! Tenemos esta goma de color fucsia Y por último Una fila lápiz ¡Qué chulo! Me ha gustado este set Venga chicos Seguimos viendo cositas Ahora vamos a ver Este set De bolígrafos de gel También perfectos para ir al cole Mirad Vienen 12 diferentes Y sabéis que Tienen aroma Y brillo ¡Hala! Como mola Mirad Es que tienen como brillantina Seguro que son chulísimos Venga voy a sacarlos de aquí Y los vemos Y además Los voy a probar Pues aquí tengo los 12 bolígrafos Tienen unos colores super chulos Y mirad Tienen una imagen de Luna Como mola Porque está super sonriente En el blister ponía Que tenían aroma Así que voy a olerlo Mmm Pues es verdad chicos Huele a caramelo Y ahora Voy a coger el blog de notas Y voy a probarlos A ver si es verdad Que tienen brillo Venga chicos Voy a probarlos Voy a empezar Con el primero El rojo Abro el blog Y a ver como escribe Voy a hacer un corazón Hola que chulo Venga ahora voy a probar El siguiente El fucsia Voy a pintar Así vemos mejor el color Wow Como mola Mirad como brilla Es verdad que tienen brillantina Que guay Venga Otro más El azul A ver Ala Este me mola también A ver como pinta Que chuli Mirad chicos Os lo acerco Para que veáis la brillantina Molan eh Venga Otro más Mmm El morado Ahora voy a escribir Pues escribe genial Me gusta Venga el último El verde Que os parece Venga A ver como escribe este Os quiero chicos Escribe genial Pues me han gustado Los rotuladores Venga chicos Vamos a seguir Ahora La última sorpresa Un estuche Para ir al cole Que guay Ya falta poco Para empezar Así que nos va a venir genial A ver que lo saco de aquí Wow Como mola Tiene En esta parte fucsia Una cremallera Y si la abro Mirad cuanto espacio Entran un montón de cositas Y en la parte de adelante Tiene esta foto de luna Que está guapísima Y aquí salen unos patines Y tiene otra cremallera Con un tirador fucsia Wow Otro bolsillo Que chulo Que chulo el estuche Parecía pequeño Pero entran un montón de cosas Venga voy a probarlo Voy a meter todas las cositas Pues mirad Voy a meter Los doce bolígrafos de gel Mirad Ahora un sobre mucho espacio Así que también voy a meter El bloc de notas Para apuntar los deberes Voy a meter El lapicero También El afilalápiz Y la goma Y en el bolsillo De la parte de adelante Voy a meter la regla Genial chicos Y mirad Aún sobra mucho espacio Podría meter pinturas también Lo cierro Y listo para ir al cole Bueno chicos Pues esto ha sido todo Espero que os hayan gustado Todas las sorpresas Que venían en la caja De Soy Luna Que sorpresa os ha gustado más Dejádmelo en los comentarios Así ya lo sé Para próximos vídeos Y ya sabéis chicos Si os gusta el vídeo Manita arriba Tenéis que darle a me gusta Y compartir el vídeo Con vuestros amiguitos Y suscribiros a mi canal Para ver más vídeos Y ahora chicos Quedaros un poquito más conmigo Que voy a saludar Hola Karen Muñoz ¿Cómo estás guapísima? Te mando un besito muy fuerte Hola Peti Sánchez ¿Qué tal preciosa? Un besito enorme Hola Elena Cituno ¿Qué tal preciosa? Es tu cumple ¿verdad? Muchísimas felicidades Disfruta mucho de tu día Un besito enorme Hola Jera Guzmán ¿Qué tal cariño? Un besito muy fuerte Hola Jamel y Sandré ¿Qué tal cielo? Un besito enorme Hola Mariela Pineda ¿Qué tal cariño? Te mando un besito muy grande Hola Kateri Mosquea ¿Qué tal preciosa? Un besito muy fuerte Hola Cassandra Noemi ¿Cómo te va guapa? Espero que genial Un besito enorme Hola Naomi Cruz ¿Qué tal cariño? Espero que genial Un besito muy grande Hola Julie ¿Cómo estás guapísima? Te mando un besito muy fuerte Para ti y tu prima Cintia Hola Mabelín ¿Qué tal preciosa? Un besito enorme para ti Y tu prima Génesis Hola Valentina Pessoa ¿Qué tal guapísima? Espero que genial Tu hermana me ha pedido que te salude Así que te envío muchos besitos De parte de las dos Hola Laura ¿Qué tal cielo? Un besito enorme Y el último saludo de hoy Muchos muchos besitos Para Glenda y Anet Bueno chicos Pues esto ha sido todo Os espero a todos En el siguiente vídeo Nos vemos Chao chao Besitos Y Curre Y También ¡Nos vemos la próxima! ¡Qué tal! ¡Nos vemos la próxima! La próxima! Yo